el saludo para todos los compañeros coleccionistas bienvenidos a un nuevo vídeo de turbo wheels colombia yo soy daniel hoy les tengo un nuevo paquete de 5 estoy hablando de este pack remote adventures este paquete que contiene diferentes modelos de camionetas pero bueno vamos a comenzar de una vez con una camioneta que llama mucho la atención pero empecemos de una vez veamos bueno y ya tenemos la chevy silverado trail boss lt del año 2019 este casting aparece para el año 2018 cuenta con las llantas estilo off road six expo o llantas todoterreno de seis radios en total son 11 variantes estamos mirando esa ilustración de montañas es un adorno que complementa muy bien la camioneta y como ya ustedes saben en estos paquetes de 5 aparecen modelos exclusivos y esta camioneta es uno de esos modelos pero vamos a continuar con la siguiente camioneta bueno y ahora es el turno de la ford bronco del año 2021 este modelo sale efectivamente para ese año 2021 cuenta con seis variantes en esta ocasión estamos mirando que la bronco de este paquete tiene un color y también unas puntas una tampografía con pantano además esas llantas en ese color son muy adecuadas para la temática un modelo muy bien presentado y realmente muy muy bien diseñado pero bueno vamos con la siguiente camioneta y continuamos ahora con otra ford esta vez la efe 150 la versión del año 2015 este modelo cuenta con 13 variantes estamos mirando que tiene un color rojo mate por muy llamativo también más tan tampografía de pantano algunos tampos de ford y de su línea efe 150 otra gran camioneta otra pieza que para los amantes de este tipo de autos vale la pena tener en la colección vamos con el siguiente modelo y ahora tenemos el hyper rocker este modelo sale en el año 2019 es un modelo muy reciente cuenta con siete variantes algo que llama la atención es que es de los pocos diseños de hot wheels con sistema de suspensión aunque comparado con otras marcas que también tienen modelos con suspensión por ejemplo mayor no tiene como ese nivel la marca en este caso mayor si son más especializados con la suspensión se nota mucho más comparado con el hyper rocker igual es un modelo que se presta para jugar de una manera pues muy 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 adecuada y como ustedes saben también este tipo de diseños son muy pensados para los niños y bueno vamos con el último modelo de este paquete y llegamos a la última camioneta estoy hablando de la off duty esta camioneta sale en el 2014 cuenta con 13 variantes en esta ocasión la versión que observamos es en color negro con una tampografía de líneas topográficas es un diseño muy bien logrado que claro es una similitud de las camionetas 4x4 pero claro este es un diseño de hot wheels y llegamos ya al final de esta reseña del paquete de 5 remote adventures con increíbles camionetas espero que se han pasado un buen rato también que estén pendientes y que observen nuestro contenido nuestro canal de youtube y que nos sigan en instagram así que los voy dejando muchas gracias y hasta la próxima